El príncipe Harry ha mantenido una emotiva entrevista con dos jóvenes periodistas en los Países Bajos, el duque de sus ex y Meghan Markle están en La Haya, Holanda, para los Juegos Invictus. Mientras estuvo en el país, Harry concedió una entrevista exclusiva a dos jóvenes reporteros del corresponsal de Kinder con sede en los Países Bajos, un nuevo medio digital. Durante la entrevista, Harry se arrodilló para estar a la misma altura que los niños reporteros. El duque les dijo a los entrevistadores, deseo que todos los niños puedan crecer en un mundo pacífico. También dijo, crecer en un mundo mejor, punto, punto. Un mundo más seguro, un mundo más igualitario, punto, punto. Nunca descansaré hasta que haya tratado de hacer del mundo un lugar mejor para ellos, debido a problemas continuos con la movilidad de su majestad y después de retirarse previamente de los compromisos, El palacio ha dicho que ahora se debe asumir que la reina no asistió. Según el Telegraf, el palacio ha hecho hincapié en que su majestad se esforzará por asistir a tantos eventos como pueda para su jubileo de platino, pero no se debe esperar que esté en todos los compromisos. La monarca celebrará su 96 cumpleaños el martes y recientemente se retiró de los eventos reales anuales de Pascua, incluido el Jueves Santo y el servicio Easter Matins en Windsor el Don. La monarca celebrará su 96 cumpleaños el martes y recientemente se retiró de los eventos reales anuales de Pascua. La monarca celebrará su 96 cumpleaños el martes y recientemente se retiró de los eventos reales anuales de Pascua. La monarca celebrará su 96 cumpleaños el martes y recientemente se retiró de los eventos reales anuales de Pascua.